Señora, ¿cómo está la salud? La salud con el limón. Estoy bien. Está muy bien. Un poco más flaca. No me he hecho ninguna liposcultura. No la necesita, señora. No la necesita, señora. Entonces... ¿Me da un señorito aquí para... Sí. Los kilos que bajó de peso fueron la cosa de la salud. Sí. Sí, sí, sí. ¿Crees? A ver, háganme una toma y déjenme ver cómo me estoy viendo, ¿no? Mire, ahorita... ¿Le puedes voltear? A ver. No, 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 no. No, 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 no. ¿No se gustó bien? Mira, ¿ya? ¿Ahora sí empezamos otra vez? Una, dos, tres. ¿Cómo está la salud? No me he hecho ninguna liposcultura. Véanme, por favor. Cuéanme, cuéanme. Se rumoraba, ¿verdad? No, es que ya, 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 de verdad. Ya no saben qué intentar. Ya no saben qué intentar. La verdad es que estoy mucho mejor. Todavía estoy un poco delicada. A veces me inflamo un poco. Tengo que estar cuidando mucho la alimentación. Digo con los medicamentos 10 días más, pero casi me muero. Porque tenían miedo que se me fuera a hacer alguna, ¿cómo se dice eso cuando se te tapa un intestino? No, 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 no. Ajá, obstrucción. 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 ¿Cómo? Tres. Pues con tres. ¿Y qué es lo que usted le dice? Nada, que me cuide, que estoy bien, que mi intestino desde el momento en que me dio peritonitis hace ocho años, pues mi intestino es delicado. Señora, ¿y cuando estuvo en el hospital o cómo fue el momento en que usted tuvo que recurrir a ir al hospital? Supongo que le dio miedo. No, fue mi hijo, mi hermana y me vieron blanca y ellos fueron los que me llevaron porque yo ya estaba muy mareada, yo ya no reaccionaba. Sí, le hablé a mi hermana y mi hermana le habló a mi hijo y mi hijo llegó por mí de volada. Sin embargo, esto no es un gran susto. ¿Usted se presentaba esta vez como en los ochenta? No, porque ya estaba... Bueno, ahí tenemos a Lucía Méndez, nuestra diva reina de las telenovelas y no es la única que checa sus tomas cuando la están grabando cámaras, la verdad que no. Durante la entrevista, ella solamente lo puede hacer. Yo a ella le perdono todo con la trayectoria y el talento de Lucía, lo que tú quieras. Y cuerpazo, qué bárbara. Te mandamos un gran saludo, ojalá sigas fuerte, adelante inspirando a tantas señoras. Que vengan los telenovelas.